Arte Poética Mirar el río hecho de tiempo y agua Y recordar que el tiempo es otro río Saber que nos perdemos como el río Y que los rostros pasan como el arco Sentir que la vigilia es otro sueño Que sueña no soñar y que la muerte Que teme nuestra carne es esa muerte De cada noche que se llama sueño Ver en el día o en el año un símbolo De los días del hombre y de sus años Convertir en un traje de los años En una música, un rumor y un símbolo Ver en la muerte el sueño en el ocaso Un triste oro tal es la poesía Que es inmortal y pobre la poesía Vuelve como la aurora y el ocaso A veces en las tardes una cara Nos mira desde el fondo de un espejo El arte debe ser como ese espejo Que nos revela nuestra propia cara Cuentan que Ulises, harto de prodigios Lloro de amor al divizar su Itaca Verde y humilde El arte es esa Itaca De la eternidad No de prodigios También es como el río interminable Que pasa y queda y es cristal de un mismo Heráclito inconstante que es el mismo Y es otro como el río interminable Cuentan que Ulises, harto de prodigios Lloro de amor al divizar su Itaca Verde y humilde El arte es esa Itaca Deber de terminar No de prodigios